Dos hombres fueron asesinados a balazos en calles de la comunidad del Saus de Abajo por hombres fuertemente armados, ahí mismo en esa comunidad donde supuestamente desarticularon a una célula narcoparamilitar, pero resulta que sigue ocurriendo estas mismas situaciones, en fin, en el sitio pues supuestamente aseguraron motocicletas, una cuatrimoto y envoltorios con marihuana. Los hechos se registraron alrededor de las 9 de la noche de ayer lunes cuando dos hombres que se encontraban en la vía pública, digo antier lunes perdón, se encontraban en la vía pública en la calle privada Benito Juárez y fueron atacados a balazos por hombres que portaban armas largas y cortas. Tras el ataque los agresores se dieron a la fuga, siendo vecinos quienes reportaron a la autoridad este tiroteo. Panamédicos de radioauxilio de la rinconada acudieron al sitio, confirmaron la muerte de estas dos personas agredidas de los cuales murió uno en la calle y otro dentro de una vivienda. Policías municipales y estatales y soldados de la llamada guardia militar, no nacional, militar. Localizaron en escena del crimen varios envoltorios con marihuana, así como tres motocicletas y una cuatrimoto, dentro y fuera de la vivienda donde falleció una de las víctimas. Peritos de la Fiscalía Regional recolectaron en escena del crimen 18 casquillos percutidos calibre 2.23 y otros 10 calibre 3.308 en este caso. Tras la realización de estas diligencias correspondientes, los cuerpos fueron trasladados al CEMEFO en calidad de desconocidos. Pues fíjense nomás esta situación que pues ahí mismo donde hicieron supuestamente una desarticulación y siguió pasando, o sea que no lo están haciendo de forma adecuada o se fueron a meter hacia esa comunidad, pero pues ahí lo tienen compas. Sigue pasando en Zamora y sobre todo en varias comunidades en donde supuestamente pues hicieron detenciones, encontraron a gente pues secuestrada entre un sinfín de situaciones ahí. En fin, saludos compas.